Hola queridos amigos, miren acá quería compartir con ustedes un paisaje muy bello de mi lugar. Se llama el Jardín de Colpa y quería filmar todo lo bello de la naturaleza para que ustedes lo puedan apreciar. Es precioso, es muy lindo para un descanso, para pasear, todo lo tenemos muy bonito. Acá tenemos la retama, es una flor muy natural, muy propia de la región y tiene un perfume riquísimo. Estas flores amarillas, tenemos los álamos, miren la puesta del sol está divina, se ve muy lindo, muy bonito. Miren, he escogido este lugar para poder compartirlo con ustedes queridos amigos. Como un pequeño intermedio a todos nuestros tutoriales que tenemos para compartirlo con ustedes. Es un paisaje muy bonito, uno se relaja mucho, el cielo está precioso. Es una época de heladas, hace mucho frío, pero cuando sale el sol es algo tan maravilloso, tan bonito que nosotros lo disfrutamos. Por eso quería mostrarles a ustedes lo bello que son estos paisajes. A este paseo me acompañó mi amiga Olinda. Ella es muy buena, me está acompañando para compartir con ustedes. Si les gustó este video queridos amigos, les voy a agradecer, me regalen su me gusta, suscríbanse a mi canal, compártanlo. Gracias amigos.